El secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes Porfirio Sánchez murió este jueves tras la caída del helicóptero en el que viajaba. Jonathan Nene III implicado en el feminicidio de la maestra Mónica Citlaly fue detenido este jueves. Ucrania afirma que Rusia es responsable de la caída de un misil en Polonia que mató a dos personas. Daniela Sousa consigue medalla de oro para México en el Campeonato de Mundial de Taekwondo de Guadalajara 2022. El sistema frontal número 9 y un canal de baja presión ocasionarán ambiente gélido y lluvias en estados del oriente y sureste de México.